hola qué tal cómo están bienvenidos al canal en este día vamos a aprender cómo hacer este precioso cuadrado como pueden ver está bien bonito y lo podemos aplicar para mantas de bebé para carteras para blusa para lo que nosotros queramos está bien bonito y lo podemos tejer de un solo color así como éste que igual queda bien precioso o podemos combinar los colores pero antes amigos te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho que actives la campanita para que youtube te informe cada vez que subamos un vídeo nuevo estos cuadrados están bien bonitos amigos y están fáciles para principiantes también ahora sí vamos a ir al paso a paso muy bien vamos a empezar vamos a trabajar con un ganchillo número 3 y un grosor de lana de 4 milímetros 100% algodón vamos a empezar haciendo un anillo mágico hacemos un anillo mágico y encima de ese anillo acá hicimos una cadena para formar el anillo mágico encima de ese anillo vamos a hacer tres cadenas acá hago dos y con la que hice de primero son tres ahora voy a hacer puntos altos acá dentro del anillo mágico agarramos hebra y sacamos podemos agarrar hebra sacamos una vez y dos veces así vamos a ir haciendo puntos altos en total amigos vamos a hacer 12 puntos incluyendo las cadenas serían 12 puntos altos muy bien aquí ya tengo los 12 puntos incluyendo las cadenas vamos a jalar acá para ir cerrando ya nuestro anillo vamos a cerrar en la tercera cadena acá en la tercera cadena vamos a mostrar bien acá cerramos con un punto deslizado ahora vamos a montar tres cadenas montamos tres cadenas y allí mismo donde hicimos las cadenas voy a estar haciendo cinco puntos altos allí mismo amigos donde están las cadenas hago un punto alto otro más este cuadrado está bien bonito amigos y lo podemos aplicar en mantas para nuestros bebés blusas para un sinfín de cosas acá estoy haciendo los puntos altos son seis puntos los que tengo que tener donde están las cadenas estamos incluyendo también las cadenas como un punto alto muy bien aquí ya tengo los seis puntos ahora voy a meter acá en la tercera cadena acá en las primeras cadenas que hicimos metemos por el lado de atrás jalamos acá y cerramos así de esta manera acá tenemos formado el punto puff como pueden ver es bien fácil hacemos tres cadenas de separación y me paso acá al siguiente punto acá a la par y hacemos lo mismo acá juntito a esto donde hicimos los seis puntos allí vamos a hacer en el mismo punto vamos a estar haciendo seis puntos más allí en el mismo punto amigos estamos trabajando con puntos altos ahí voy a hacer mis seis puntos acá ya tengo los seis cuando tengamos los seis puntos altos sacamos nuestra aguja y nos pasamos al primer punto acá el primero por el lado de atrás agarramos hilo y cerramos con un punto acá con un puntito deslizado así y ahora hacemos tres cadenas de separación y nos pasamos al siguiente punto de la par y hacemos lo mismo seis puntos en el mismo punto no nos vamos a saltar ningún punto abajo sino que vamos a ir haciendo lo mismo en cada punto nos tienen que salir 12 puñitos así de seis aquí ya tengo los seis otra vez saco la aguja me paso al primer punto jalo este hilito y cerramos ahora amigos no voy a hacer tres cadenas ahora voy a hacer cinco cadenas de separación una dos tres cuatro perdón amigos 4 y 5 y en el siguiente punto hacemos lo mismo seis puntos cada dos veces que hagamos tres cadenas de separación en la tercera vez serían cinco cadenas acabo los seis puntos cerrados siempre por el lado de atrás aquí voy a hacer seis puntos aquí tengo mis seis puntos meto la aguja en el último punto y cerramos así de esta manera jalamos para atrás y cerramos ahora me tocarían hacer tres cadenas recuerden amigos cada vez que hagamos dos veces tres cadenas la tercera vez serían cinco cadenas en total nos tienen que quedar cuatro hoyitos con cinco cadenas así vamos a ir repitiendo cada dos veces que hagamos estas tres cadenas la tercera serán cinco cadenas de manera que nos tienen que quedar cuatro hoyitos de cinco cadenas amigos así sobre todo alrededor vamos a ir haciendo lo mismo repitiendo los miraré hasta que termine la vuelta muy bien amigos aquí ya estoy terminando la vuelta vean nos tienen que quedar cuatro hitos de cinco cadenas cada dos veces que hicimos tres en la siguiente hicimos cinco aquí tengo uno estas son de tres aquí tengo dos estas son de tres tres y esta es de cinco cadenas para terminar la vuelta acá tengo mis cinco cadenas y vamos a cerrar acá donde cerramos los seis puntos ahí cerramos con un punto deslizado cerramos bien para que nos quede bien bonito muy bien amigos ahora nos vamos a pasar para acá en medio de las tres cadenas acá en medio de estas tres cadenas nos pasamos con un punto deslizado ahora que estamos ahí vamos a montar tres cadenas hacemos una dos y tres y allí mismo voy a hacer cinco puntos altos incluyendo las cadenas son seis a un punto alto otro más así voy a hacer los puntos altos amigos ahí en el mismo hito hasta que tenga los seis puntos incluyendo las cadenas muy bien aquí ya tengo los seis puntos altos ahora saco mi aguja me paso para las cadenas así de esta manera jalo el hilito por el lado de atrás y cerramos ahora hacemos tres cadenas de separación y me paso acá para las siguientes tres cadenas que están acá acá en el hoyito de las tres cadenas acá me paso con un punto alto ahí mismo voy a hacer amigos seis puntos para hacer lo mismo acá tengo los seis puntos saco mi aguja metemos acá en el primer punto y jalamos por el lado de atrás agarramos acá y cerramos ahora hago tres cadenas tres cadenas de separación y una más y ahora nos tocaría pasarme al hoyito donde están las cinco cadenas allí voy a hacer cinco puntos altos así voy a hacer los cinco puntos hago uno dos tres tenemos que hacer cinco puntos allí donde está el hoyito de cinco cadenas muy bien ahora que tenemos los cinco puntos vamos a hacer cuatro cadenas de separación para pasarnos aquí al hoyito de tres hacemos una dos tres cuatro y ahora me paso al hoyito donde está de tres acá y allí vamos a hacer lo mismo seis puntos altos y los cerramos por atrás estos cinco puntos los vamos a dejar así sin cerrarlos por atrás como hemos venido haciendo vamos a hacer esto acá acá ya tengo los seis puntos los cerré por atrás hago mis tres cadenas me paso acá al hoyito de las tres cadenas y hacemos otra vez seis puntos cerrados por atrás así como hicimos acá acá tengo los seis puntos vean cómo nos tiene que ir quedando ya los cerré por atrás tengo mis cuatro cadenas de separación y este hoyito amigos es de cinco cadenas allí voy a hacer cinco puntos esto es lo que vamos a hacer sobre toda la vuelta amigos en el hoyito de cinco cadenas vamos a dejar los cinco puntos altos sin cerrarlos nos vamos a ir pasando siempre con cuatro cadenas acá tengo mis cinco puntos y ahora me toca repetir estos dos puñitos de seis cerrados por atrás hago mis cuatro cadenas y me paso para el hoyito de tres y allí hacemos el punto puff seis puntos cerrados por atrás estos dos que están acá así vamos a ir sobre toda la vuelta repitiendo lo mismo recuerden que nuestro hito de tres hacemos los seis puntos cerrados por atrás y en el hoyito de cinco hacemos los cinco puntos aquí ya termine la vuelta vean cómo nos tiene que quedar amigos acá tengo ya mis cuatro cadenas de separación vamos a cerrar acá donde hicimos el punto deslizado para cerrar los seis puntos cerramos acá con un punto deslizado también ahora amigos nos vamos a pasar acá para las tres cadenas nos pasamos acá ahora vamos a hacer tres cadenas para levantar y allí mismo decimos las cadenas vamos a hacer cinco puntos con las cadenas serían 6 ahí donde hicimos la cadena amigos ya casi estamos terminando acá hacemos los seis puntos incluyendo las cadenas acá nos falta uno más muy bien ahora sacamos y nos pasamos a la tercera cadena que tejimos y cerramos por atrás acá en esta vuelta sólo vamos a hacer una vez esto acá en medio de los dos puntos hacemos tres cadenas de separación y me paso para acá para el primer punto acá el primer punto alto y ella hacemos un punto alto hago una cadena de separación y en el siguiente punto alto hacemos otro punto hago una cadena de separación y acá en el tercer punto acá en este número 3 ahí voy a tejer un punto alto cadena otro punto más allí mismo en el mismo punto cadena y otro punto más en ese punto de en medio amigos me tienen que quedar tres puntos separados siempre con una cadena hago mi cadena y me paso al siguiente punto a una cadenita me pasó acá al siguiente punto y tejemos un punto alto solo en el punto de en medio amigos solo allí tejimos tres puntos así nos tiene que ir quedando esto mismo que hice acá vamos a hacer en los cuatro lados acá y acá en los cuatro lados donde están los cinco puntos vamos a hacerlo otra vez hacemos tres cadenas de separación nos pasamos para en medio de estos dos puñitos de seis cerrados por atrás acá en medio en estas tres cadenas y ahí hacemos los seis puntos hacemos los seis puntos siempre cerrados por atrás acá tengo mis seis puntos cierro me meto acá en el primer punto que hice y cierro por atrás así de esta forma ahora hago mis tres cadenas y me paso acá el primer punto y vamos a repetir lo que hicimos ahí atrás un punto alto cadena de separación otro punto alto cadena de separación en el punto número 3 ahí tenemos que hacer tres puntos hago un punto cadena otro punto más cadena y otro punto más hacemos una cadena me paso para estos dos puntos y hacemos un punto alto cadenita cadenita amigos y otro punto alto más ahora nos tocaría hacer tres cadenas hacemos uno dos y tres y me paso para el hoyito acá en medio de sus dos puntos cerrados por atrás de esos dos puñitos perdón y ahí hacemos lo mismo seis puntos cerrados por atrás así tenemos que hacer toda la vuelta vamos a ir repitiendo lo mismo así todo alrededor amigos muy bien aquí ya terminé la vuelta amigos ya tengo mis tres cadenas de separación vamos a cerrar amigos acá vamos a cambiar de color pero si ustedes quieren seguir lo pueden tejiendo lo de un solo color así como tengo este color amarillo pero yo acá le voy a cambiar de color acá vamos a cerrar acá donde están los seis puntos cerrados por atrás cerramos con un punto deslizado hacemos una cadena de separación una cadena para asegurar y cortamos allí mismo donde cerramos vamos a meter el color de hilo que vamos a trabajar ahora vamos a meterlo allá recuerden que ustedes si quieren pueden seguir tejiendo lo con el mismo color o pueden cambiarlo metemos acá hacemos tres cadenitas acá vamos a asegurar después con una aguja lanera acá amigos donde están las tres cadenas ahí voy a hacer tres puntos me paso de un solo haciendo tres puntos altos donde están las tres cadenas de separación hago mis tres puntos altos vean amigos así nos tiene que quedar vamos a asegurar acá para que no se nos vaya a deshacer nuestro tejido ahora amigos acá donde tengo el primer punto voy a hacer un punto alto también donde está la cadena hacemos punto alto donde está la cadena de separación me meto en medio hago un punto alto en el siguiente punto un puntito alto en la cadena en la cadenita también punto alto acá en medio en el siguiente punto también punto alto amigos acá amigos en el punto número 4 acá tengo 3 y 3 acá en la cadena vamos a hacer un punto alto también en el punto número 4 vean acá tengo 3 de este lado y 3 de este lado acá en medio en el número 4 acá ahí voy a hacer un punto alto otro punto alto más hago 3 de este lado y hago 3 de este lado y hago 3 de este lado y hago 3 cadenas de separación y hago otros dos puntos ahí mismo en ese punto de en medio amigos me tienen que quedar 4 puntos en el mismo puntito hago 2 separados con 3 cadenas y 2 más acá estos tres también nos tejemos cadenita punto alto punto otro punto alto en la cadenita tejemos un punto alto cadena cadena también punto alto y así vamos a ir tejiendo acá la cadenita punto alto y acá también esto es lo que vamos a hacer en las cuatro esquinas amigos así como hicimos acá vamos a hacer acá hasta estoy en el hoyito de tres ahí voy a hacer tres puntos este es el hoyito de las cadenas de separación acá me tocaría hacer tres puntos altos y acá en el puñito de seis cerrados por atrás acá me toca hacer solo un punto alto ahí hacemos solo un puntito ahora acá amigos en el hoyito me toca hacer tres cadenas acá tengo las tres cadenas ya me paso al primer punto punto alto cadena punto alto también punto alto en la cadenita también amigos acá en la cadena punto alto por en medio la tejemos acá vamos a hacer lo mismo acá ya tejí tres puntos y en el número cuatro ahí hacemos dos puntos altos 1 todos en el mismo punto agarramos cebra metemos sacamos una vez y dos veces hago tres cadenas de separación y tres y dos puntos más ahí en el mismo puntito 1 y 2 esto es lo que vamos a hacer sobre toda la vuelta amigos ahora nos toca tejer punto acá punto en la cadena punto en el punto alto en la cadenita está bien fácil amigos y bien bonito este cuadrado si te está gustando compártelo en tus redes sociales amigos en tus grupos con tus amigos para que llegue a más personas déjame tu comentario siempre aquí abajo que te está apareciendo este proyecto acá estoy en el hoyito de tres cadenas y allí voy a hacer tres puntos ahora me paso para acá y allí me toca hacer solo un punto alto esta es la secuencia que vamos a seguir sobre toda la vuelta así vamos a hacer las cuatro esquinas así como les he enseñado los amigos así vamos a terminar toda la vuelta muy bien aquí estoy terminando la vuelta vean cómo nos está quedando bien bonito amigos acá vamos a cerrar en las tres cadenas que hicimos cuando empezamos cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado y vamos a hacer la última vuelta hacemos una cadena y en el siguiente punto hacemos un punto bajo el siguiente punto otro punto bajo esta es la última vuelta que estamos terminando vamos a ir haciendo puntos bajos un punto sobre cada punto hasta que lleguemos a la esquina acá me voy haciendo los puntos bajos y cuando lleguemos acá les voy a enseñar lo que vamos a hacer a otro punto bajo otro punto bajo más así vamos a ir haciendo los puntitos metemos acá el último punto bajo muy bien lo que voy a hacer acá vamos a hacer en las cuatro esquinas acá me paso vamos a hacerlo acá y allá en paso en medio con un punto bajo y hago otro punto bajo más ahí tengo dos puntos bajos hago tres cadenas de separación y dos puntos más allí en el mismo hito de manera que me tienen que quedar cuatro puntos bajos separados con tres cadenas y después seguimos haciendo puntos bajos un punto sobre cada punto esta es la vuelta para terminar ya nuestro trabajo amigos recuerden que lo único que diferente que vamos a hacer en esta vuelta son las esquinas que nos tienen que quedar cuatro puntos bajos en el hoyito separados con tres cadenas muy bien aquí ya terminé la vuelta vean cómo nos ha quedado amigos vamos a cerrar acá donde hicimos en la cadena donde hicimos el primer punto bajo cerramos con un punto deslizado hacemos una cadenita y cortamos la hebra acá ya nos queda solo esconderla para terminar ya nuestro trabajo muy bien amigos y así nos ha quedado espero que te haya gustado el paso a paso de este hermoso cuadrado déjame tu comentario aquí abajo que te ha parecido este proyecto compártelo con tus amigos en tus grupos para que llegue a más personas y gracias amigos por siempre apoyar este canal viendo mis vídeos hasta el final deja un me gusta a este vídeo y nos miraremos en el próximo proyecto muchas gracias amigos